This is me Primero vamos a hacer una pared del modo fácil Empezamos por la derecha El rock, cambio de peso, cha cha lateral Rock, media vuelta, cha 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 Paso derecho, paso izquierdo, cha 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 Rock, pie, posto, step Cruzo, paso, sello, step Cruzo, paso, atlas y delante Paso, apuntamos, cha 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 Rock con cuarto, cha 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 Para volver a empezar Vamos a hacer ahora ya las lesiones normales Con la derecha, el rock y el cha cha lateral Rock, media vuelta, cha 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 Paso con media, paso con media Cha 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 El rock y el posto, step Cruzo, paso, sello, step Cruzo, paso, atlas y delante Paso, apuntamos, cha 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 Rock con cuarto, cha 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 Para volver a empezar Repetimos por la derecha Repetimos por la derecha El rock y el cha cha lateral El rock, media vuelta, cha cha la vuelta Vuelta entera, cha 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 El rock y el posto, step Cruzo, paso, sello, step Cruzo, paso, atlas y delante Paso, apuntamos, cha 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 Rock con cuarto, cha 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 Vamos a hacer la pared con números Con la derecha Un, dos, tres y cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres y cuatro Cinco, seis, siete y ocho Un, dos, tres y cuatro Cinco, seis, siete y ocho Un, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho Para volver a entrar En la cuarta pared hay un restante Estaremos, hacemos un cuerpo de fío Estaremos en esta pared y empezamos el baile del principio Con la derecha, el rock y el cha cha lateral Rock, media vuelta, cha 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 Vuelta entera, cha 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 El rock y el posto es ten Y aquí podríamos empezar el baile